Da gusto verlo así, eh Bueno, ya tenemos preparado para hacer la primera prueba Este es el amplificador de Plus & Play como dimos, con clavijas originales y en teoría este es el que va para la pantalla pero, pero no hemos terminado porque la pantalla, cuando iba a cogerla también me he encontrado con esta sorpresita porque mi amigo Juan porque es mi amigo algún día lo conoceréis ya se lo han vendido o a saber, ¿vale? Este cable amarillo tiene que estar con el amarillo esto trae unos conectores que son de punto, que son de kitipón para configurarlo dependiendo en los coches si el cable de corriente directa o en este caso la memoria vienen al contrario, pero no este es suertecito entonces ahora voy voy a reparar el rojo con el rojo, el amarillo con el amarillo y entonces podrás hacer pruebas o sea, todo esto es todo lo de mi amigo Juan es repara, repara, repara Juan te voy a poner los etes madre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!